Adiós, vaquero ¿Por qué me persigue la desgracia? Por un demonio, lo que faltaba ¡Gear la troya! Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita Funcionen, burros Podría ser el fin del hombre araña 95% seguro de que estamos perdidos ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido Yo le entro a eso Así, muerde el cebo Ahora sí, vengo a otro cebo ¡Ah, qué rico! ¡Uf! ¡Ah, qué delicia! Hola, ¿ustedes son mi familia? ¡Gobansky! ¿Análisis? ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia, no sé lo que es Me estoy perdiendo nervioso Me gusta, pero me asusta Me impacta No sé, Jordi, no lo sé Obviamente todos estos son mitos, son leyendas Odio mi vida ¡Oh! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh, what the fuck! Pero esto ya es otro nivel Por favor, basta ¿Por qué? Porque, bueno, porque puede y porque es mejor que tú ¿Qué clase de hongos le pusiste a la sopa, tía Chenchis? ¡Que estoy alucinando! ¿En serio que somos increíbles para esto? Podéis conocer al peor ser humano de la historia Es decir ¡Yo! ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Supongo que era algo que tenía que pasar También soy un delincuente Es que de verdad, ¿eh? Tan bueno por fuera Mírame, mira esto Y tan malo por dentro Yo es que no lo entiendo Te lo merecías, Billy Ten cuidado, tonto Haya dato perturbado ¿What? Wow, asustas a la gente Y ahí es donde entro yo Y la verdad también es algo muy cool Yo no soy rico Soy un pobre con dinero ¿A qué costo? Todo lo perdí ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! Ahorita va a haber ese pinche cabrón animal Antes funcionaba Buena decisión ¡Cállate, puta madre! Claro, si consideras el fracaso como experiencia Considero que la experiencia es experiencia ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? Anoche ¿Cuántas veces caerás con el mismo truco? De eso no sé nada en absoluto De tu bueno De tu mano Es bellísimo Es lo mejor que tienes, ultra Es que sí entendí la referencia Esa cosa no obedece las leyes de la física Felicidades, Cap Eres un criminal Hola, asqueroso ¿Cómo te ha ido? ¡Me lleva la chingada! La realidad con frecuencia es decepcionante Le quitas lo divertido a la vida ¿Lo hiciste? Lo hubieras pensado antes ¡Magnífico! 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 Me siento estafado Me tienes hasta la madre No sé por qué, verga, sigo soportándote ¡Hola, rata! ¡No mames, qué pedo! No entiendo Yo sí No eres el único maldito con conocimiento No lo creo ¿Pero qué? Hijo de su chingada madre No lo puedo creer ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Su auténtica naturaleza es su misterio Sus necesidades no son problema mío ¡Estoy hablando, animal! Te lo suplico Si me delatas, voy a perderlo todo Tengo un poco de experiencia en ese terreno Algo anda mal Ay, qué miedo, yo me voy Bien pensado, Woody Si quieres intentemos cantar la cadera Cielos, qué macizo Deberías llamarte Bob elegante Pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo ¡Corte, corte! ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza ¿Él para qué cosa de quién? El poder está en el traje Es lo último en bromas Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Fuimos tipados ¿Tipados? Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Gary, tuve ese sueño de nuevo No, eres un payaso ¡Esto es en serio! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Madre, es que pedo ¡Tengo miedo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo ¡Nos volarán en pedazos! Nunca lo sabremos Oye, amigo ¿Vienes de Tontonlandia? ¡Pobre cosita fea! ¡Al fin te atrapé, Esponja! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¿Qué dijiste, estúpido? ¿Qué le pasa a ese estúpido? El tiempo se acaba, Bob Esponja Señor Calamardo ¡Venga a ver! Todas esas palabras mágicas eran falsas Tu, 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 pizza Tu, 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 pizza Un precio razonable Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Yo soy un hombre ¡Qué mujer tan vulgar! Comeremos y dormiremos mucho ¡Demónios! En verdad es una persona de tener ¡Él es mi papá! ¡Esa es la voz de mi papá! El resultado fue como esperada En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Eres un grandísimo estúpido! Eres una imbécil ¿Eres imbécil? Es difícil saberlo A veces no se puede confiar en él Está loco Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho ¡Este es el final! ¡Todo terminado! Este tipo es duro de matar Uy, haré como que no vi eso Al menos se las ingenió para sacarla Estaban deliciosos Lo logré ¡Ya terminé! ¡Oh, bravo! ¡Muchas felicidades, señor! Maldición, esos inútiles se fueron a divertir sin mí ¡Maldición! No le puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! Maldito, no te lo perdonaré Maldito, ¿cómo te atreves? Más vale que te calmes, maldito asesino Esto ya me tiene enfermo, ya basta Mi corazón tiene pura maldad No cabe duda que es un estúpido No quiero asustarte, pero conozco tu secreto No tengo idea de qué hablan ¡Noooo! ¡Maldición! Oye, Cojan, tranquilízate, esto no es grave Pero el método fue de lo más estúpido ¡Estúpido! ¿Pone darte ese highway? ¿Curru put in my hair? ¿What is me a cool it dance? ¿Qué piensas hacer? ¡Qué suertudo soy! Que todos los dioses se reúnen aquí Si yo no lo hago, nadie lo hará Sin duda alguna, la forma completa Del ultra-instinto Soy un tonto ¡Suéltalo, no lo toques! ¡WTF! ¡Ya basta, Freezer! Ya me tienes harto, fui un tonto al dejarme manipular por ti ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora A mí se me hace que eres marica ¡Eres un inierto! ¡Ay sí, mírenme! Soy Bart Simpson Y me voy a casar con mi hija ¡Sí, me encanta hacerle así! Y además camino así ¡Mírenme! ¡Ja, ja, ja, ja! El momento es así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores No tenemos escapatoria ¡Ah, Homero! Este mundo no es para alguien tan bello como tú ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ah, el coco! ¡Hay que tapear las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte Pero tal vez el coco ¡El coco está en la casa! ¡Ah! Rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón ¡Ay, descuida! Entiendes, ¿verdad? Temo que no ¿Eres cruel? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído ¡Momento! Hay algo muy extraño en este lugar ¡Cuérdala! ¡Ay, qué delicia! ¡Va a ser una mantequilla! ¡Estúpido! ¡Oh! ¡Oh! ¿De qué me está barriendo? ¡Maldita roja! ¡Ya detengo! ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Muy astuto, Simpson Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! No, 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 bueno, sí, pero justo Pero qué imbécil Que Dios se apiade de nosotros Qué agradable sujeto ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación ¡No gay! ¡Soy gay, papi! ¡Soy gay! ¡La señora Simpson me hizo gay! Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Usted no aprende, ¿verdad? Simpson, usted es diabólico Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Y si era tan listo, ¿por qué se murió? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Ya estás listo, Juan Carlos! ¡Bienvenid! A la frenza ¿Qué hiciste? ¡Es increíble lo que veo, vos! ¡Es lo último en bromas! Es un hechizo simple pero inquebrantable Es un héroe, el Eucan Aunque aún no lo sepa ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Ese sí es un buen argumento! ¡Eso no me lo esperaba! Esta información vale millones ¡Escitante! ¡Escitante! ¡Exitante! ¡Escitante! ¡Exitante! 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 Te ha vuelto a caer ¿Y yo soy el enfermo? ¡¿Qué es eso?! ¿Qué raños es esa cosa? Madres, qué pedo ¡Tengo miedo! La vida es complicada, la vida son puñetazos ¡Qué mames, qué pinche delicada eres, cabrón! ¡No! 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 Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia Pobre cosita fea Por fin, un digno morrente Nuestra batalla será legendaria ¿Por qué me excita tanto? Es excitante Es que puta que hago ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tienes mi respeto, Stark Hasta acá me llega el olor a la pobreza ¿Verdad que te engañé? ¡Vete a jugar al Roblox, hombre ya! Vi la oportunidad y lo usé Jamás regreso Yo también tengo algo de científico ¡Yo tengo licencia, hijueputa!